Gracias, aquí en la Comisión de Educación se ha trabajado mucho en estos últimos meses. Más de 28 leyes han sido promulgadas y gestora de este trabajo ha sido la congresista del área SUPA. Hay que recordar que ella es dirigente desde muy joven, es representante de la comunidad quechua y es autodidacta. Congresista, ¿cómo se siente usted luego de este trabajo? Bueno, contenta y también agradeciendo a todos los congresistas de la Comisión de Educación y también a todo el equipo de trabajo que hemos tenido en la Comisión. ¿Se siente usted reconocida a través de la población? ¿Cuál es el trabajo que usted ha desarrollado acá? Sí, en muchos centros educativos. Hoy día también me han comienzo en un instituto por el Día del Maestro, que yo quiero saludar a todos los maestros. Aquellos maestros que están enseñando en las comunidades más lejanas, donde no hay carro, que puede caminar en carro, en burro. Y también a las maestras también que están trabajando con niños infantiles. Y sobre todo en zonas rurales, ¿no? Así es. Entonces yo saludo a ellos y a todos los que trabajan en las universidades, en los centros educativos. Yo quiero saludarles porque para mí, siendo presidenta de la Comisión y no haber tenido oportunidad de haber ingresado a un centro educativo, es muy importante que todos tengan oportunidad de estudiar, que no olvidarse su idioma, que es muy importante, nuestra cultura es muy importante. O sea, hay que estudiar y no hay que olvidar nuestra cultura. ¿A usted se ha sentido afectada o ha recibido de repente alguna versión contraria por ser autodidacta, por no ser una persona que tiene una profesión y que preside la Convención de Educación justamente? Sí, ha sido crítica de la conecista Marta Gildebrand. Pero aparte de esa crítica, fuera de la calle, la opinión pública, ¿lo ha visto mal, lo ha visto bien? Bueno, yo he visto que sí hubo críticas, también hubo felicitaciones en mayor parte, porque en la Comisión de Educación era primera vez una historia, pero también era la otra moneda de la cara del Estado, que muchas mujeres, muchos pueblos no han tenido esa oportunidad de estudiar. Pero yo tengo otra educación de mis ancestros, yo soy educada, me he autoeducado yo mismo, entonces yo conozco cómo es, cuáles son las dificultades de no tener oportunidades. ¿Desde qué edad usted es dirigente? Yo de jovencita, de muy jovencita, yo a los 18 años. ¿A quién representó usted esa edad? A mi pueblo y mi comunidad me eligieron por un comité de mujeres de presidenta. Muchísimas gracias. Son méritos importantes que ha obtenido la Progresista Hilaria Supra a través de su vida. Hay que recordar que ella a través de Gana Perú ha sido elegida como parlamentaria antina o al Parlamento Andino con la segunda mayor votación, 365.000 votos. Vamos a hablar con ella de repente en otra oportunidad y hemos conocido algo de la presidenta de la Comisión de Educación. Gracias a usted, Álvaro. Muchísimas gracias. Feliz Día del Maestro a todos los maestros y maestras.